Ese hombre que llega a la farmacia le dice al farmacéutico con toda la vergüenza del mundo Mira, me puede dar una caja del preservativo Y le dice al farmacéutico, lo quiere liso, granulado, estriado Dice, no, liso, liso, normal Dice, bueno, lo quiere sabor a fresa, sabor a plátano, a mango Dice, no, insípido, no me lo voy a comer, sin sabor Dice, bueno, y lo quiere tamaño estándar, tamaño M Dice, no, un poquito más grande Tamaño L, no, no, un poquito más grande Bueno, quiere la talla XL Dice, no, que no me cabe, esa no me cabe Más grande, dice, bueno, la más grande que tenemos La doble XL Dice, que no, que no, que esa no me cabe Más grande, más grande Dice, bueno, pues esa es la talla más grande que tenemos Dice, le voy a preguntar a mi mujer Manoli, aquí hay un hombre que dice que no le cabe la talla XL de preservativo ¿Qué podemos ofrecerle? Dice la mujer, que no le cabe Pues ofrécele casa, comida y la mitad de la farmacia Dos amigos que se encuentran y me dicen uno al otro Oye, no te he dicho que mi mujer y yo vamos a entrar en una congregación religiosa Dice, bueno, tú sabes que ella y yo somos muy religiosos Y queremos que nuestros hijos se críen con ciertos valores Lo que pasa es que ponen unos requisitos súper exigentes Para empezar, nos han pedido que estemos seis meses sin hacer el amor Dice, bueno, ¿y cómo lo lleváis? Dice, complicado Los primeros tres meses me dio bien Pero una vez mi mujer se agachó en la nevera a coger un yogur Yo ya no pude aguantarme Me vino una cosa para arriba, me vino un calor Que me fui para ella La arranqué el vestido a mordisco Cogí las esposas, las ateas a la nevera Empezamos a chillar, a gritar, a pegar el río Dice, uf, no vea, ¿no? Y os echaron de la congregación Y se nos echaron de la congregación Y del Carrefour Ese pueblo a pie de río que tenía una seria amenaza de inundación Porque el río se iba a desbordar Los bomberos decidieron evacuar a toda la población Pero hubo una persona que se resistió El cura de la iglesia dijo A mí Dios me salvará Cuando ya el agua le llegaba por las rodillas Llegó un bombero con una lancha Le dijo, venga padre, súbase a la lancha Y le dijo el cura, no A mí Dios me salvará Cuando ya le llegaba el agua por la cintura Volvió el bombero con la lancha Dice, venga padre Que vamos a tener una desgracia Súbase a la lancha, por favor Dice, que no Que a mí Dios me salvará Cuando ya le llegaba el agua por el pescuezo El cura con la barbilla levantada Volvió el bombero con la lancha Venga padre, por favor Súbase a la lancha Que vamos a tener una desgracia en este pueblo Y le dice el cura, que no Que a mí Dios me va a salvar Y no lo salvó El cura se ahogó Cuando subió al cielo fue a hablar con Dios Y dice, Dios Hay que ver lo que me has hecho Yo que soy un creyente Que he ido promulgando tu palabra por todo el mundo Y no me has ayudado Y le dice Dios Que no te he ayudado Tres lanchas te he mandado Ese colegio ultra mega pijo de la capital Que está el profesor con los alumnos Dice, venga vamos a plantear situaciones Para desarrollar nuestra imaginación A ver tú, Francisco de Borja Cuéntame Dice, bueno Pues esta mañana He estado desayunando Y la sirvienta me ha puesto Pan con un poco de jamón de york Y yo he imaginado Que no quedaba jamón de jabugo Cinco jotas Dice, ah muy bien Dice, a ver tú Pelayo, cuéntame Dice, pues yo he visto esta mañana Salir a mi papá De casa Al trabajo Con el coche Y el BMW Y yo he imaginado Que el Lamborghini Estaría en el garaje Dice, muy bien Dice, a ver Antonio El de la beca Dime tú Dice, bueno Pues yo esta mañana He visto a mi abuela Ir al baño Con el periódico Debajo del brazo Y yo he imaginado Que no hay papel higiénico Porque ella no sabe leer Baháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá